37 años en un segundo. Estas son las 10 cosas más impactantes que he encontrado en Google Earth tras la puesta en marcha de la nueva función Timelapse. Glaciares. Gigantes de hielo que desaparecen, derrotados. Es algo sabido, pero verlo así impacta profundamente. 37 años no es nada en escala climática. La velocidad de este cambio no tiene precedentes y está ocurriendo frente a nuestros mismísimos ojos. El que fuera uno de los cuatro lagos más grandes del mundo, con dos veces el tamaño de Bélgica, un ecosistema fascinante, convertido ahora en un desierto tóxico por la prepotencia humana. Regadíos, trasvases, sobreexplotación, contaminación, la nada. Algo parecido le ocurre a lo que una vez fue el gran lago Urmia, en Irán. Sequías sin precedentes, temperaturas inéditas y sobreexplotación. La historia del colapso de un oasis que ha dejado de serlo. Pero también hay historias que hablan de esperanza. El colapso de la Unión Soviética provocó el abandono de muchos campos de cultivo. La velocidad con la que estos se han convertido en bosques repletos de vida ha superado todas las expectativas de los científicos. La naturaleza solo necesita una oportunidad para restablecer el equilibrio. Y en Canadá, la imagen opuesta. Lo que un día fuese un majestuoso bosque, se ha convertido en uno de los lugares más inhóspitos y desolados de la Tierra. Arenas bituminosas. Si quemásemos el petróleo que hay en esta reserva, la temperatura global aumentaría 0,4 grados centígrados. Y en Wyoming, el combustible fósil más contaminante que existe, se sigue extrayendo. Carbón. En Estados Unidos, en China o en Alemania. La vía más rápida hacia la catástrofe. El calor que atrapa los gases de efecto invernadero generado al quemar el petróleo, el gas o el carbón, convierte los bosques de todo el mundo en yesca. Incendios sin precedentes asolan California, Australia o Siberia. Justo cuando más necesitamos a la naturaleza, la deforestación se dispara en Indonesia. Aceite de palma. Estos son los incendios registrados simultáneamente el 14 de septiembre de 2019 en Indonesia. El hogar de los últimos orangutanes ha arrasado para hacer biodiesel o aceite alimentario. Y lo que más me ha impactado, por dos motivos muy diferentes, está aquí, el Amazonas. Hace 37 años y ahora. Este área de selva que desaparece aquí tiene una superficie similar a la de Alemania. Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador. La imagen es la misma. Selva, fuego, pasto, soja para alimentar al ganado y después la nada. Tierra arrasada. Pero lo que más me ha impactado es esto. ¿Ves estas áreas azules? Entonces, territorios indígenas. Auténticas islas de vida en medio de la avaricia y la destrucción. A muchos les ha costado la vida, pero han conseguido preservar el legado que recibieron de sus padres. Una naturaleza sana. Resulta increíble ver cómo esta pequeña tribu del Amazonas brasileño está incluso reforestando las zonas en las que los madreros han conseguido avanzar en su territorio. Dicen que es mucha tierra para tan poco indio, dijo un líder indígena brasileño. Y yo digo que somos pocos indios defendiendo la tierra. Terminó. Espero que cuando volvamos a mirar cómo ha cambiado el mundo dentro de unos años, podamos decir que hemos aprendido de estos pueblos, a quienes aún hoy hay quien llama salvajes, que le están dando una lección de sabiduría, inteligencia y responsabilidad al mundo entero, quizá la lección más valiosa jamás enseñada.